En anuncio mañanero, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero, informó que en caso de ganar las elecciones el 1 de julio, se realizarán 200.000 acciones de vivienda con una inversión de poco más de 5 millones de pesos en Yucatán. Con estas acciones se podría reducir los niveles de pobreza en el Estado, hasta en un 12%, dijo el exfuncionario. Aunque en el último año se disminuyó 4 puntos y la pobreza extrema se disminuyó 4.6 puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Significa que fuimos el tercer Estado con mejor desempeño en el combate de la pobreza extrema. Si esto nosotros continuamos, esta ruta, manteniendo este promedio, que te digo hoy está en 3.5 puntos porcentuales, si logramos mantener un promedio de 2 puntos en los próximos años, estaríamos disminuyendo 12 puntos más la pobreza. Ante los habitantes de la colonia Encerrito, en Mulchechen, Saúl Rivero se comprometió a impulsar la construcción de cuartos, baños, con el fin de combatir la pobreza y hacinamiento. Subrayó que son acciones que se entregarán a quienes más lo necesitan. Hay reglas operativas que te impiden entregar un cuarto donde hay un cuarto, que te impiden entregar un baño donde hay un baño. Y lo más importante es que hemos hecho ya, no es nuevo lo que te estoy diciendo, hacer contralorías sociales. Quienes definen qué es lo que se requiere es la propia comunidad. Y la misma comunidad es la que te garantiza que no se entregue el baño al compadre y que no se entregue el cuarto a quien no debe.